¿Qué pasa con el caso de Gendres? Para ver si se confirma o se revoca ¿En cuánto tiempo puede pasar esto? Y los tiempos exactos no sé, pero puede llegar a ser en 10 días o 15 días ¿En qué cámara está la causa ahora? Va a ir en apelación a cámara segunda ¿Él va a seguir detenido en el penal de Roca? Exactamente, va a seguir detenido a disposición de este juzgado de instrucción CED A cargo del doctor Herrera Hasta que veamos qué pasa en la cámara ¿Todo este delito qué penas contempla? Y perpetua El homicidio, crimen y causa contempla una cadena perpetua ¿El cambio de defensor? Sí, ayer justamente primero el doctor Piombo presentó para poder excusarse porque no tenía buena relación con el imputado Gendres y aceptó el cargo de la doctora Belén Cardolí Gracias Gracias, gracias ¡Gracias! Gracias ¿Cómo veras? Gracias por ver el video.